Que te quieres ir, pues arranque y vete Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Si te quieres ir, pues vete, a quedarte no te obligo Más piénsalo bien, bolato, sufrir será tu castigo, tú verás Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Por tu amor lloré bastante, lloré pa' llenar un río Pero de hoy en adelante, de los amores me río Y me pongo sabrosa Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Yo quiero mientras me quieren, cuando me olvidan, olvido Que yo no tengo la culpa, de ser como siempre he sido impostergable Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, que si se quiere ir, que se vaya Que te casaste con otra, no me digas, hoy me lo conté un amigo Sé feliz y que no sufras, yo estoy mejor sin ti que contigo, tú ver Llorar, ¿por qué llorar si te he perdido? Si un amor que se va, ¿cuántos se han ido? Por eso mi vida yo quiero decirte que vete Que por fin es que tú no eres, ni el principio ni el final del libro de mi vida Tú no eres más que un capítulo más, y muy leído Así que por eso es que yo te digo, no lloro más No lloro, 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 no lloro más ¿Qué va? Con esa carita de nene bueno que nos rompe un plato Pues hasta acaba de caer la máscara, baby Se armó la rumba en México Oye, mijo, pero tú no es carmienta Y mira que te han pasado cosas en esta vida Ay, pero ¿qué es esto, señores? ¿qué es esto? Pero eso es bueno que te pase Pues no sabes a dónde vas Yo no lloro más Y si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir, que se vaya Pues si se quiere ir, chao, che Porque te voy, ja Que se be�, vaya Que se quale ir. Muchísimummos � Eachym washing Más Que se vaya No sé Ot 손